¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droid y bueno, este viernes también pues me toca no solamente hablar del trabajo de Nip and Death, sino de otro trabajo que salió el mismo fin de semana, hablo de la banda holandesa God with Run, con su onceavo álbum, si no me equivoco, Illuminati. Este álbum, como lo dije, salió hace prácticamente una semana, al lado del trabajo de Nip and Death, pero pues con la diferencia de que este sí es un completo, este es un álbum. Bueno, pues ¿qué puedo decir yo acá? God with Run, si bien es una banda que yo ya conocía desde hace mínimo diez años, yo creo fue de las primeras bandas holandesas que yo conocí junto a Asfix, Pestilence, Legions of Death, So, 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 ¿no? Y esta como buena banda, este prácticamente, creo que van para los treinta años de haberse fundado, y bueno, pues once álbumes se dice fácil, ¿no? Y creo que, pues, si tuviera yo que hablar de una forma ya general en su discografía, yo tendría que decir que es buena, contundente, sin cambios, pero que siempre todos los trabajos que te entregan es con calidad. Este Illuminati no es la excepción, es un gran álbum, de hecho tiene una duración de treinta y seis, treinta y ocho minutos más o menos, y de verdad no hay minuto en el cual comiences a aburrirte, comiences a perderle interés, incluso te llame más la atención escuchar otro álbum. Y de hecho incluso, pues, vaya, me animé a que este álbum, que este álbum fuera, este, después de lo que viene siendo el álbum de Illuminati, porque quería hacer como la, la diferenciación que hay, ¿no? O sea, tú puedes tener, y como lo dije, ¿no? Y si ya escuchaste el álbum, creo que estarás de acuerdo, una banda como Illuminati, que siempre es esta guitarra agresiva, veloz, con una batería machacante, pero que no hay una variante real en su música, que ojo, no digo que eso sea malo, digo, esa es la intención de la banda y en su intención lo hace bien, pero en el caso de God The Throne tienes una diferencia, estos tipos yo creo que tienen mayores variantes en su composición y sobre todo mejores alcances o más altos en cuestión de poderte pintar diferentes panoramas en la mente, este, pues, con su música, ¿no? Hablamos de que yo creo que la mayor virtud que tiene esta banda es la musicalidad que llega a tener sus trabajos, que son trabajos que llegan a ser mucho más completos en ese sentido, de tomar diferentes elementos, ya sea en la guitarra, en la batería, en el bajo, bueno, el gutural creo que es contundente, pero no hay mayores cambios, que, por ejemplo, que solamente andarte cabalgando, por ejemplo, tu guitarra, en el mismo son una y otra vez, estos holandeses, pues, la verdad lo que pueden lograr es este, pues, pues, yo creo que es digno de ser comentado, tú puedes llegar a canciones como, por ejemplo, con la primera, ¿no? con la primera cabra en que es Illuminati y si bien es un coro sencillo, es, este, una canción incluso hasta pegajosa, creo que, dices, bueno, está bien, ¿no? y puedes llegar a momentos más interesantes como Spirit of Beelzebub, como Satan's Phone, Book of Lies, incluso al final, ¿no? este, tienen una pequeña como introducción a la canción final que es, no me acuerdo cómo se llama, pero empieza con Blood, y durante todo ese viaje encuentras eso, ¿no? la diferente musicalidad que puede tener este, el death metal, ¿no? o sea, sí hay bandas como Grave, que todos sus álbumes son iguales, y que es pura contundencia, está genial, ¿no? pero acá encuentras mayor alcance, más musicalidad, y creo que esa es, incluso, yo me atrevería a decir que es la mayor virtud de este trabajo, si bien creo que podrá haber gente que podrá decir que no, que este, que por ejemplo, sus primeros trabajos serán mejores, independientemente de, yo creo que no hay muchas variantes, si bien, por ejemplo, puede haber variantes del primer trabajo hasta este, el Illuminati, creo que no son a grandes rasgos diferentes, ¿no? no estamos hablando de una banda que cambie como, por ejemplo, Death Spill Omega, ¿no? o incluso los mismos Pestilens, que empiezan de una forma y su siguiente trabajo es lo más, ¿cómo decir?, lo opuesto, ¿no? o incluso lo que menos te esperarías de ellos. yo, instrumentalmente el trabajo es bueno, o sea, no podría yo elegir un instrumento sobre de otro, la verdad creo que todos hacen un buen trabajo, y creo que lo importante del trabajo también es que trabajan, vaya, valga la redundancia, en conjunción, o sea, no es porque los músicos no quieran lucir, sino más bien porque, pues más que otra cosa, este, pues va más en un trabajo de equipo en relación a la música que se está creando, ¿no? digo, en ese caso, si tuviera que escoger forzosamente un trabajo o un instrumento, yo diría que no sería el gutural, que es muy bueno, ni la batería, ni el bajo, yo escogería las guitarras, porque creo que ellos son los culpables realmente de lograr esta musicalización, de pintarte diferentes panoramas, y que al final y al cabo no se pierda la agresividad, que eso creo que también es muy importante recalcarlo en ese trabajo, te puede tener mucha musicalidad, pero en ningún momento pierde la brutalidad, incluso cuando está esta ligera introducción a la parte final, creo que si bien no es tanto que pierda la agresividad, sino como un ahí te va, este, pues el último golpe en la cara, ¿no? antes de noquearte, y pues en fin, pues sería todo en cuestión este trabajo, el Illuminati de Godly Throne, honestamente no sabría cómo calificarlo, a mí me gustó mucho, pero tengo que ser un poco objetivo, y en lo personal, si es siendo un poco exquisito, tal vez, yo le pondría un 3.5, pero honestamente para mí fue un disco mínimo de 4, entonces, pues yo creo que lo importante sería que ustedes lo escucharan, incluso déjenme en los comentarios si efectivamente es un 3.5, o incluso podría ser, o más bien un 4, de plan, tal vez no te gustó y me dices que es un 1, un 0, o al contrario, ¿no? sabes que esto va para lo mejor del año, yo no lo creo tanto, pero, en fin, me gustaría saber en los comentarios qué es lo que opinan sobre este trabajo, porque no sé si estaría perdiendo un poco la objetividad en darle un 4, a mí me parece un trabajo de 4, pero, pues en fin, sería todo de mi parte, soy Roy, suscríbanse al canal, y bueno, hasta luego.